Con una inversión de millón y medio de colones, la Federación de Estudiantes organiza el Campus Rock, un concierto de tributos donde cinco grupos nacionales interpretan, una hora cada uno, temas de bandas reconocidas como los Beatles y Bob Marley. Pese a que no se interpretan temas originales, el público asistente y los músicos reconocen la importancia de abrir estos espacios para bandas nacionales. Me parece muy chiva porque permite escuchar esta música en vivo, cuando tal vez uno pueda tener la oportunidad de escuchar a las bandas que la crearon en vivo. El sonido está muy bien y la organización en sí, el horario, todo está bien, todo es puntual y bueno, sí me está gustando. Todos tenemos la misma oportunidad, ¿por qué negarle a la música que es un lenguaje universal estar así, acaparada? O no darle la oportunidad a muchas bandas que sí hacen un show y que están interesados en hacer a la gente feliz. Como que esta oportunidad de Estudiantes es para muchas personas que nos dedicamos a esto. Tal vez poner como una banda de covers y después poner una banda nacional y así alternarlos, como para que la gente pueda conocer bandas que sean de aquí de Costa Rica. La federación rechaza algunas críticas y afirman que sí le han dado oportunidad a la música original de bandas nuevas esta semana.